En medio de la maraña de irresponsabilidades, esperpentos y errores que nos depara cada día a la vida política, hoy hemos preferido en nuestra línea editorial fijarnos en una noticia estimulante y esperanzadora. Me refiero a la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia a la ONG Aldeas Infantiles. Es una ONG sobradamente conocida, con más de 60 años de vida, de origen austriaco pero presente en todo el mundo y que aquí, en España, conocemos bien por su dedicación a los más pequeños vulnerables, a los niños que son víctimas de las guerras, de las catástrofes naturales y sobre todo aquellos que han quedado huérfanos o son abandonados por sus padres. A estos pequeños aldeas infantiles intenta proporcionarles sobre todo un hogar, educación, atención sanitaria y en definitiva un futuro. Pero quizás la seña de identidad más característica de esta institución sea su deseo de garantizar a los menores un espacio de amor y de respeto en el que puedan crecer y en el que se vea fortalecida su autoestima para construir su personalidad y su futuro. Es algo más necesario que nunca en este momento de desarraigo de los vínculos familiares y de violencia, por desgracia, tantas veces en el ámbito del hogar, en muchos lugares, en muchos países de nuestro mundo.